Presentando su última obra de arte. Para una jugadora con 59 títulos del Grand Slam, inevitablemente todo gira en torno al tenis. Aquí, figuras abstractas generadas por el pique de pelotas de tenis mojadas con pintura sobre lona. La raqueta y la pelota no son elementos desconocidos para Martina Navratilova, que en lugar de ganar puntos, pinta. Martina denomina la técnica tenising. Realizar este tipo de actividad es una progresión natural que expresa todo lo que el tenis significa para mí. El nuevo estilo artístico no fue su idea, sino del pintor eslovaco Juraj Kralik. Me gusta el tenis. Nunca lo jugué profesionalmente. Un poco a nivel amateur, pero soy un fanático. Y entiendo sus sentimientos y creo que eso fue muy importante para ambos en este trabajo. Juraj prepara la falsa cancha de pasto o de polvo y decide los puntos donde deberían caer las pelotas arrojadas por Martina. Como ven, es un poco complicado. Desde que han comenzado a trabajar juntos, la pareja ha creado más de 300 pinturas. Y en la última exposición en Londres se han puesto varias obras a la venta. Han sido bien recibidos. De otra forma, no lo hubiésemos puesto a la venta y anunciado al mundo entero. Queríamos asegurarnos de que era algo bueno antes de exhibirnos de esta manera. Con una parte de la recaudación de las ventas destinadas a una fundación de buena voluntad, el dobles artístico desea que sus obras agraden amantes del deporte y del arte por igual. Estoy muy impresionado, especialmente cuando me di cuenta que ella había trabajado en cada pieza. Es realmente original. Es una idea bastante simple, pero es alucinante por la variedad de colores que revela y por las técnicas que usa para cada pintura. Si desea poseer un original Navratilova, su precio oscilará entre los 600 y 28.000 dólares por pieza.